Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cómo ver o saber la contraseña de mi facebook abierto si no me acuerdo, antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo, las redes sociales se han convertido en una herramienta muy importante en la actualidad, a través de esta puedes mantenerte comunicado con personas desde cualquier parte del mundo, además te permiten ver y compartir el contenido multimedia que desees, es por ello que cada vez son más las páginas que aparecen y una de las más populares es facebook, es muy común que tengas tu cuenta de facebook abierta siempre en tu dispositivo y cuando vas a ingresar a ella desde otro equipo te des cuenta que has olvidado tu contraseña debido al tiempo que tienes sin usarla, lo recomendable es que tengas esta contraseña escrita en algún lugar donde no puedas perderla y que utilices combinaciones que puedas recordar fácilmente, pero si la has olvidado no debes preocuparte ya que existen dos maneras seguras de recuperarla, la primera opción que tienes es hacerlo a través de google chrome, como sabes este buscador tiene la opción de administrar todas las contraseñas que utilizas, pero para esto es necesario que abras tu cuenta de facebook a través del mismo, si este es tu caso entonces puedes encontrar tu clave fácilmente, solo tienes que ingresar en el navegador, una vez dentro vas a dirigirte a la esquina superior derecha, presionar los tres puntos y hacer clic en el apartado de configuraciones, aquí vas a encontrar la sección de contraseñas, dentro de dicha sección debes buscar el recuadro donde se encuentran todas las contraseñas que se han almacenado de los distintos sitios en los que has iniciado sesión, así que solo tendrás que ubicar la de facebook, cuando la encuentres este tendrá el icono de un ojo y al presionarlo de inmediato aparecerá tu contraseña, sin embargo si no has guardado ninguna contraseña dentro de google chrome entonces tendrás que utilizar el siguiente método, pero para que sea efectivo es importante que no hayas borrado el caché de tu facebook, ahora los pasos que debes seguir son los siguientes, tendrás que abrir tu aplicación de facebook, luego te vas a colocar sobre contraseña, presiona clic derecho y marca inspeccionar, finalmente debes ir al sitio donde se encuentra este comando, input type igual password, en el mismo vas a cambiar la palabra password por text, cuando realices esto ya habrás terminado el proceso y podrás ver tu contraseña, y de esta forma concluimos, espero que haya sido de utilidad esta información, si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre como hacerlo, adiós